El GeoLED G3 con tecnología MLA la cual significa matriz de microlentes, un modelo del 2023 con muy buenas especificaciones técnicas, por ejemplo el hecho de que alcanza una cantidad de brillo muy alta especialmente en alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision. Y todo esto es gracias principalmente a la tecnología matriz de microlentes que en combinación con un algoritmo conocido como META ayudan a que este Smart TV a pesar de tener tecnología OLED pueda alcanzar altas cantidades de brillo con una función ASVL mejor optimizada. Su alta cantidad de brillo y tecnología de pantalla le permiten además un buen manejo de los reflejos tanto de focos de luz como también aquellos de luz natural que provengan por ejemplo desde las ventanas. Aún en una habitación iluminada y al observar contenido con escenas oscuras el resultado será agradable. Tiene una muy buena representación de colores con una sobresaliente precisión y volumen, además el software cuenta con la opción de imagen personalizada para crear un modo de imagen específico de acuerdo a tus gustos en cuanto a brillo y colores. Y por supuesto lo más importante que sería su tecnología de diodos orgánicos emisores de luz la cual le permite lograr un rendimiento perfecto en escenas oscuras porque no mostrará los problemas de clouding, blooming y sangrados de luz que si pueden mostrar algunos televisores con tecnología LCD LED. Su uniformidad de colores grises es casi perfecta mostrando casi nada de efecto de pantalla sucia lo cual lo convierte en un excelente televisor para ver deportes, películas o jugar videojuegos sin tener que visualizar ese molesto efecto de pantalla sucia. Su trabajo de escalado de imagen es muy bueno puesto a que el contenido que tiene muy baja resolución lo mostrará de una forma muy nítida y con poco o nada de partes pixeladas. Pero recuerda que en ningún televisor 4K actual el resultado se va a mostrar en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Sus ángulos de visión son perfectos y esto es gracias tanto a la tecnología OLED como también a la tecnología matriz de micro lentes. Esto lo convierte en uno de los mejores televisores para ver una película o por ejemplo un partido de fútbol con muchos familiares o amigos quienes tal vez deban sentarse alrededor de esta pantalla porque los colores no van a perder volumen ni van a lucir blanquecinos. Tiene un muy buen manejo del movimiento cuando por ejemplo observas contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Y esto es gracias a que el parámetro TrueMotion puede reducir considerablemente el efecto de vibración o conocido como Jutter en caso de requerirlo. Como puedes percibir la base que tiene esta unidad la he comprado aparte y es una base de mesa universal. Ten presente que este televisor dentro de la caja solamente incluye base para ser instalado en una pared. En cuanto al apartado Smart es un televisor muy completo, su sistema operativo es WebOS propio de la marca LG. Su tienda de aplicaciones es muy amplia pero ten presente que las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país o región y que no le puedes instalar archivos externos. Su Magic Remote hace que la navegación en general a través del sistema operativo sea muy intuitiva y fluida. Cuenta con asistentes de voz y también con la función de manos libres para poder activar esos asistentes de voz sin tener que oprimir la tecla de micrófono del Magic Remote o del asistente Alexa. Es compatible con una función multiview renovada la cual permite varias combinaciones como por ejemplo en una pantalla ver la aplicación YouTube y en la otra por ejemplo lo que observes a través de tu smartphone. Su navegador de internet es una de las cosas que más destaco de este sistema operativo ya que junto con el Magic Remote todo se hace mucho más fácil. También se puede acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web incluyendo por ejemplo Crunchyroll.com. Para el apartado gaming este televisor LG OLED G3 es muy completo. Tiene cuatro puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables G-Sync y FreeSync Premium. Tiene muy buenos tiempos de respuesta para evitar el rasgamiento de pantalla o screen tearing. Su manejo del movimiento y fluidez es impecable en cualquier tipo de videojuego incluyendo aquellos de terror donde además nunca experimentarás efecto ghosting. Sus tiempos de input lag en 4K a 60 Hz y en 4K a 120 Hz son más que buenos para casi cualquier gamer y cuenta con una Game Bar que le provee de distintas funciones y modos de imagen para mayor variedad. Además la función ASVL ha sido optimizada considerablemente para que no sea tan agresiva ni distractora. Y en cuanto a sonido podría decir que su rendimiento es muy bueno en cuanto a frecuencias, bajos, es un poco mejor en comparación al modelo C3. Se puede obtener una experiencia muy envolvente y muy poca cantidad de distorsión al incrementar el volumen a su máxima capacidad. Cuenta con distintas tecnologías como Dolby Atmos y además incluye el códec DTS. Y el software incluye varios modos de sonido para ajustar la mejor experiencia a distintos tipos de contenido. Y hemos olvidado lo que nos hace fuertes. ¡Claro, Frank! ¡Advance as one! ¡Loron will be ours! ¡Kes titulamos! ¡Loron will be ours! Gracias por ver el video.